Hola. Aquí se muestra cómo activar o desactivar BlueTot en Windows 11. Selecciona el botón inicio con el botón derecho del ratón, luego selecciona configuración. Luego, BlueTot y dispositivos. Selecciona el conmutador BlueTot para activarlo o desactivarlo como desees. Nota. El conmutador BlueTot solo aparece en el sistema cuando Windows detecta un adaptador BlueTot.